Baja California Sur creció 3.9% en 2022. El turismo genera más de 20 mil millones de pesos. 24% de las viviendas no son adecuadas. En Mulegué, Loreto y Los Cabos, más de 30% de las familias viven en rezago habitacional. Por eso trabajamos para reducir la desigualdad compartiendo prosperidad. Construiremos viviendas cercanas a servicios esenciales. Apoyando a quienes más lo necesitan. En este sexenio, en Baja California Sur, realizaremos En 2025, llevaremos a cabo Una vivienda adecuada para todas y todos Gobierno de México, segundo piso de la Cuarta Transformación ¡Gracias! ¡Gracias!